¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Londresis Soy Francisco Ruiz, una vez más Y aquí estoy de nuevo con todos vosotros En esta ocasión para presentarles Otro juego de la gente de Miniclip.com O sea que cuando decimos Miniclip.com Significa que el juego está disponible para Android Y también a través de Facebook Y esta gente son especialistas en juegos online Para jugar contra oponentes o contrincantes reales O sea gente de carne y hueso de todo el mundo Bien, como podéis ver aquí Este juego se llama Soccer Stars Y es un juego clásico de fútbol chapas Que la verdad está muy entretenido Le damos a abrir Lleva la opción de compras integradas Para incluir paquetes de fichas, de dinero Tiradas extras, etcétera, etcétera Así que cuidadito Y si le vais a dejar jugar a algún crío Ya que es un juego muy fácil de jugar Sobre todo tener el terminal habilitada Las compras por contraseña en Google Que os pida la contraseña antes de comprar Y así no habrá ningún problema Como veis el juego es súper entretenido Es un juego clásico menú de los de miniclip Como el que os enseñé del villano americano O el de los bolos El de la bolera online Y bueno, tenemos el juego de jugar uno contra uno De manera aleatoria Con cualquier jugador que esté disponible En los juegos que elijamos Esto es un anuncio Para conseguir otro juego Aquí tenemos para jugar torneo Para jugar los minijuegos O jugar con amigos Y damos aquí a la opción de jugar con amigos Aquí tenemos todos nuestros amigos Y simplemente agregando un amigo de Facebook O por el número de identidad esté aquí Pues vamos a poder jugar con cualquiera En partidas reales Bien, vamos a ir a lo sencillo Y os voy a enseñar por ejemplo Juego uno contra uno Le voy a dar aquí un poquito de volumen En juego contra uno Hay distintos modos de juego Según lo que queramos apostar Aquí el precio de la entrada Para este juego Digamos para este partido Que hay que meter tres goles para ganar El primero que llega a tres ganas Serían de diez mil monedas Así que os aconsejo Que siempre empecéis Por partidos que sean los más baratos O sea, los más baratos son Premios 50 Y para entrar solo son 25 monedas Bien, antes de entrar Tenemos disponibles aquí Clicando aquí Estas dos opciones Que es para cambiar nuestra equipación Siempre, o sea Eso cuando tengamos más monedas Podemos comprar nuevas equipaciones Hay estándar Premium Las Premium Son con billetes Como yo tengo 28 billetes Colección Oficial Por ejemplo De Real Madrid De Barcelona Esto va con dinero Hay que comprar Por 1,99 2,99 Países Y las que tenemos en posesión Yo por ejemplo Tengo en posesión Estas de la estrella Estas de aquí Estas cuatro ¿Vale? Esto más que nada Equipación ¿Qué más? Si damos aquí Esto es muy importante Porque en principio Tenemos estas dos formaciones De salida Y después podemos comprar más Yo he comprado estas dos ¿Vale? O sea Yo os aconsejo Que vayáis cambiando Las formaciones Según el contrincante La formación que os presente Yo por ejemplo Voy a empezar Con esta de aquí abajo Damos hacia atrás Y ya estamos en condiciones De empezar un partido Ahora como en todos los juegos De miniclip Va a buscar un oponente Aquí tengo a Mir Ponemos las 25 monedas Cada una Y el premio será De 50 para el que gane Y entrando aquí Vemos el perfil del jugador Las ganancias que lleva Del país que es Etcétera Etcétera ¿Vale? Ya ha tirado Y ahora nos tocaría tirar a nosotros Y simplemente Sería coger Y apuntar O también podemos hacerlo Ahora os enseñaré Que no me pase el tiempo Se trata de meter gol Y ya está Ahora os enseñaré también La otra forma que tenemos De apuntar Para ser más precisos ¿Vale? Ahora voy a tirar con esta Por ejemplo Podemos hacer así Y con este Arrastrar Apuntamos Y vaya a tiro Que he hecho más malo Y bueno Se trata de eso En este partido Ganará las 50 monedas Que hay en el juego 25 que hemos puesto cada uno El primero que llegue A dos goles Vamos a tirar con esta Hay que cubrir la portería Etcétera Etcétera Podemos chocar una chapa de él Y veis Nos acaba de meter un gol Ahora saco yo No se puede meter gol directo Si metemos gol directo Sería falta Pero si podemos hacer eso Por ejemplo Ahora voy a chocar Sus dos fichas Ahí Está todo permitido Menos el gol directo En el saque central Y ahora ya tenemos gol Aquí Apuntamos Y vamos Empate El próximo que meta gol Ganará el partido Ahora sacará él Porque le he metido gol Y bueno Lo dicho Es un juego muy entretenido Se puede jugar online Con cualquier persona Del mundo Vamos a tirar así La dejamos a la espalda Para que no tenga un chute fácil Y bueno La verdad es que es un juego Muy adictivo Que engancha muchísimo Nos toca Y bueno Se trata de esto De ir metiendo gol En los torneos Son a tres partidos Y bueno Acabamos de perder el partido Ahora se lleva en las monedas Y tenemos Como en todos los juegos de mi kit La opción de pedirle la revancha Ahora cuando el cobre Tenemos aquí La opción de pedir la revancha La opción de aquí De añadir a mis amigos Y simplemente Esto es lo que nos ofrece el juego Después Y vamos hacia atrás Aquí tenemos Lo que os he dicho antes Los diferentes modos de partido Aquí nuestro perfil Y si seguimos Yendo hacia atrás Pues tenemos La zona minijuegos Entonces tenemos Paquete sorpresa Gira y gana Cada día te dan un gira y gana Y te van dando también Rasca y gana Pero si la gente Que quiere más Pues tiene que pagar Por ejemplo Si yo doy gira y gana Cada 24 horas Me da una tirada Si ahora quiero tirar Pues me va a salir Lo de compras integradas En la aplicación Para que abone 1,99 Por 5 tiradas Creo recordar ¿Vale? Y así en todo Lo bueno es que cada día Nos van dando tiradas Los torneos Si queremos jugar un torneo Pues lo mismo que pasa En el juego Uno contra uno Vamos a quitar el anuncio Lo mismo que pasa En el juego Uno contra uno Hay diferentes premios Por precio de entrada El máximo son 5.000 Y el mínimo Son 200 Pero ganaríamos 1.000 Y es igual Es a 3 partidos Son Empezamos en cuarto de final Semifinal Y final El máximo son El máximo son El máximo son Gracias.